Solicito que las oraciones por la hermana Aurelia no se está sintiendo muy bien en esta noche. Ella solicita sus oraciones. Éxodo 8, 19. Cuando lo tienen, digan amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces los encantadores dijeron a Faraón. Digo conmigo, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Digo conmigo, dedo de Dios es este. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, gracias te damos Jesús por su presencia. Gracias por todos los hermanos que están reunidos aquí en este lugar en esta noche. Señor, yo le pido una bendición a través de esta palabra, Señor, que llegue al corazón de cada uno de nosotros. Señor, aumenta nuestra fe para creer, para seguir adelante, Señor, con ánimo sirviéndote, Señor Jesucristo. También, Señor, le pido una bendición para cada hogar, cada matrimonio, cada familia. Los jóvenes, Señor, los niños, los matrimonios, Señor Jesucristo, derrama hasta que sobreabunda sobre cada hogar. Tu gracia, tu misericordia, Señor Jesucristo. Oh, Señor Jesús, sentimos su presencia en esta noche. Levanta sus manos, hermanos, y adore al Señor un momento aquí. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesucristo. Muy bien, pueden sentarse, hermanos, ahí en su lugar. En el nombre de Jesús. Amén. En 1989, un analista financiero de Filadelfia compró una obra de arte de un panorama del campo. Lo compró por cuatro dólares, cuatro, en una pulga en Adamstown, Pennsylvania, solo porque le gustó el marco, no le gustó la pintura. Luego, al intentar separar el marco de la pintura, el marco se descompuso, revelando un documento doblado, posicionado entre el lienzo de la pintura y el reverso. El documento parecía ser una copia antigua de la Declaración de Independencia. Un amigo, coleccionista de artefactos de la guerra civil, le animó a sujetar el documento a una evaluación para determinar su valor. Al fin de cuentas, se determinó la autenticidad del documento, es más, se determinó que era una de las 500 copias oficiales de la primera edición de la Declaración de Independencia de 1776. En ese momento, solo existían 24 copias similares, y de estas 24, solo tres pertenecían a personas privadas. Este documento raro fue ofrecido por la empresa Sotheby's el 4 de junio de 1991, habiendo sido evaluado entre 800 mil y 1.2 millones. Y al terminar la subasta, a la gran sorpresa de muchos, se vendió por 2.4 millones de dólares. En junio del año 2000, Donald Shear, de Atlanta, Georgia, que había comprado la copia por 2.4 millones en la subasta de Sotheby's, lo ofreció a la venta por segunda vez. Meses antes de la subasta, Sotheby's reconfirmaron la autenticidad del documento y revelaron que era una de las tres mejores copias en existencia. Era tan clara su escrito como cuando fue impresa por John Dunlap para ser llevada a las trece colonias con las noticias de la independencia de América de Inglaterra. Esta vez el documento, que fue comprado en una pulga por 4 dólares, se vendió por el precio exorbitante de 8.1 millones de dólares en una subasta en línea. Amén. Si esta nota, firmada por 56 fundadores de la patria, que declararon la independencia de América de Gran Bretaña, valía 8.1 millones de dólares, ¿Cuánto valdría una nota escrita con el mismo dedo de Dios? Es interesante notar que en el transcurso de la historia, Dios tomó el tiempo sobre tres distintas oportunidades para describir o escribir, mejor dicho, a dedo sus propios pensamientos. Amén. Lo que hizo, lo que hizo, lo que quiso decir, o sea, lo que Dios quiso decir, fue de tanta importancia que lo escribió a mano para que no pasaríamos por alto el intento de su mensaje. ¿Qué haríamos, hermanos, con los mensajes escritos de la misma mano de Dios? ¿Los trataremos con gran respeto o los pondríamos a un lado como si no tuviesen valor? Es una pregunta que habría que pensar un poco en eso. La primera vez que el dedo de Dios escribió es cuando escribió la ley bajo el viejo pacto, la ley de Moisés. Deuteronomio 9.10 dice, Y me dio Jehová, Moisés está hablando, y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas, diga conmigo, con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito conforme a todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Recordémonos, hermanos, que cuando Adán y Eva vivieron en inocencia en el huerto de Edén, todavía no tenían el conocimiento del bien y el mal. Una vez que cayeron en el lazo del engaño de Satanás y comieron del árbol de la ciencia del bien y mal, se fueron abiertos los ojos de ellos y el pecado entró en el mundo. Y como resultado, perdieron su inocencia. El pecado, hermanos, es cierto. Le roba la inocencia a uno. Amén. Después encontramos a los israelitas enfrentando un nuevo mundo, habiendo sido liberados de Dios de la esclavitud egipcia después de 400 años. Están libres y comienzan a caminar en un mundo sin esclavitud. Y el desierto se extiende delante de ellos, representando la libertad que Dios acaba de suministrarlos. Nos sorprendiéramos, hermanos, del porcentaje de criminales que a los seis meses de haber salido de la cárcel, se encuentran encarcelados otra vez. Amén. Estando fuera de los confines de la cárcel, algunos no saben vivir en libertad. Están acostumbrados a ser prisioneros y fácilmente caen víctimas otra vez al crimen y vuelven a sus cadenas acostumbradas. Así son muchos creyentes también. Salen de Egipto, que representa el mundo. Dios los liberta. Pero no saben todavía cómo vivir en libertad. Y si no tienen cuidado, caen en la misma trampa del pecado otra vez. Y vuelven otra vez a las mismas cadenas que fueron soltadas cuando fueron liberados de Egipto o el mundo por el poder de la sangre del Cordero, que es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? ¿Cuántos pueden dar una alabanza a Jesús? Hermanos, Dios nos ha liberado. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se sienten libres en esta noche? ¿Habrá alguien que está libre? Sí, Señor. Somos libres. Dios nos ha liberado, pero hay que aprender a andar en libertad. Hay que aprender es la clave, la llave, amén, de andar en libertad. Y la libertad no significa necesariamente no tener restricciones. Porque algunos creen que la libertad que tenemos en Jesucristo nos libera también del deber y la responsabilidad de ser apartados y separados y santos. Y nuestro servicio a nuestro Dios, amén. Eso no es libertad. Aquí en las calles de Houston, usted puede manejar como usted quiera. Y hay muchos que lo hacen. No más llegando aquí al templo, vine a donde la policía muerto ahí. Y pues una pausa ahí con el freno. Frené un poco y uno vino soplado por el lado mío y me rebasó de este lado. Que no es el lado donde me debía haber rebasado, amén. Pero hay de locos aquí, hermanos, en las calles en Houston. Si usted no cree, yo lo he visto como hay una transición que está manejando los carros. La gente está llegando a su casa en el 45 y de repente salen de la nada 40 muchachos andando en motocicleta. Y comienzan zoom, 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 zoom. Y yo les digo la verdad. Yo comienzo a aclamar a la sangre de Jesús, al nombre de Jesucristo. Porque a la edad que tengo yo, yo voy más tranquilo. Voy frenado, como dicen por ahí. Hermanos, Dios liberó a Israel, pero llegando al Mar Rojo, ¿qué querían hacer? Querían volver a Egipto de donde habían salido. Porque estaban acostumbrados a las restricciones que el diablo les había impuesto. Cuando vinieron las luchas, las pruebas y comienzan a ver que los egipcios están atrás y el Mar Rojo está por delante y las montañas están a los lados. Entonces comienzan a quejar y decir, Moisés, mejor llévanos de regreso por el camino de donde salimos. Cierto, Dios nos liberó, Dios nos sacó, pero vamos a volver. Otra vez a Egipto, amén. Gloria al Señor. Pero Dios, Dios les dijo, no, no pueden volver para atrás. Quiero decir, hermanos, que somos como el primer carro hecho por Henry Ford. No tenía reversa, solo tenía la marcha hacia adelante, amén. Los hijos de Dios no tenemos un cambio para meternos en reversa e ir para atrás. Los hijos de Dios vamos hacia adelante en el nombre de Jesús. Yo quiero saber si hay alguien decidido en este lugar, en esta noche, para ir hacia adelante. Digan amén. Gloria a Dios. Dios, sí, querían volver a Egipto. Deseaban volver a las cadenas, latigazos, a las leyes de los egipcios. Seis billones se calculan de personas liberadas, pero sin leyes, sin límites. Era necesario que Dios les fijara claramente los límites del pecado. Así que mandó a Moisés a subir al monte Sinaí. Y ahí con su dedo, Dios escribió los diez mandamientos. En las tablas de piedra. Dios mismo escribió la ley. Y la ley era importante. Porque la ley definió claramente el pecado para el hombre. Pablo dijo, si no hubiera sido por la ley, no hubiera conocido yo el pecado. Se conoce el pecado porque la ley dice que no se puede. La ley dice que no se puede rebasar el pastor de la manera que lo hizo el hombre. Pero él violó la ley. Y Dios puso la ley para que resaltara. Amén. Aquellas cosas que Dios prohíbe para nuestras vidas, hermanos. Amén. Cuánto dan gloria al Señor Jesucristo. Ya en ese monte de Sinaí, Dios escribió los diez mandamientos en tablas de piedra. Escribió la ley. Y hermanos, la ley era importante porque definió claramente el pecado para el hombre. La ley señalaba lo que era pecado. Lo que hacía resaltar el pecado. Lo hizo evidente para que nadie se equivocara. Porque ellos estaban queriendo volver y Dios dijo, no, 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 no. Aquí hay leyes también. Allá en Hijo hay leyes. Hay cadenas. Hay prisiones. Hay maltrato. Hay abuso. Hay esclavitud. Si quieres volver, puedes volver. Pero nosotros vamos hacia adelante. Pero no vamos a ir de cualquiera manera. Dios quiere poner restricciones a su pueblo. Restricciones a su pueblo. Y hermanos, cuando se trata de servirle a Dios, aunque tenemos libertad. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tenemos libertad. Pero no para dar ocasión a la carne. ¿Me están oyendo? Tenemos libertad, dice Pablo. Pero no para dar ocasión a la carne. Porque algunos usan la gracia de Dios. Y usan, verdad, la libertad que tienen en Cristo. Para hacer lo que no deben hacer. Y luego decir, bueno, Dios entiende. Lo está cubriendo. Pero Dios dijo, voy a dejar que este pueblo sepa. Que conmigo no se puede jugar. Yo voy a poner los límites. Yo voy a poner los linderos. Para que ellos sepan, si cruzan la línea, están en violación de mi ley. Amén. Entonces, Dios escribió con su dedo los diez mandamientos. Éxodo capítulo 20. Dice versículo 3. No tendrás que dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No harás ídolos. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Te acordarás del día sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la esposa de tu prójimo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno. Ni cosa alguna de tu prójimo. Cuéntalos, son diez mandamientos sencillos y claros. Lo que Dios prohíbe es sencillo y es claro, hermanos. La primera vez que Dios escribió, escribió la ley. Fijó una línea que el hombre nunca debía violar. Fijó linderos y demarcó límites claros. Que nos dijo que si saliéramos de dichos linderos, que habríamos pecado contra él. Eran normas y valores muy altos, muy sublimes. Pero nuestro Dios es santo. Y busca a un pueblo que le siga en santidad. Amén. La ley produjo mucha culpa. Claro que sí. Y remordamiento. Porque nosotros los seres humanos continuamente erramos al blanco. Fallamos. Somos carne. Así que cuando los israelitas vieron la ley. Tal vez pensaron al principio, va a ser fácil esto. Pero no era tan fácil. Seguir la ley de Moisés. Es más, nadie pudo hacerlo. Nadie pudo hacerlo. Los romanos 3.20 dice, por la ley vino el conocimiento del pecado. Por eso Pablo dice, no hubiera conocido el pecado si no fuera por la ley. Romanos 5.20. Y la ley entró para que el pecado abundase. O sea, para que el hombre supiera que es un pecador. Por eso Dios dio la ley a una nación, a un pueblo. En un tiempo específico. En un tiempo específico. Amén. Que son los judíos. Los hebreos. Gloria al Señor. Aleluya. Romanos 7.14. A fin de que por el mandamiento. O sea, por la ley. El pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pecaminoso. Dios puso la ley que decía, no harás, no harás, no harás, no harás. No puedes hacer esto, ni puedes hacer lo otro, ni lo otro. ¿Por qué? Porque él quería que el pecado llegara a ser de sobremanera pecaminoso. Para que resaltara delante del hombre el hecho de que él era un pecador si violaba estas leyes de Dios. Gálatas 3.24 dice, de manera que la ley fue nuestro hallo. Ese es un maestro. Amén. Nadie puede cumplir la ley sin la ayuda de Dios. Dios puso límites y estableció linderos para definir el pecado. Y de esa manera hacernos acercarnos a él para su apoyo y para su ayuda para poder cumplir sus leyes y mandamientos. Intentar vivir en santidad sin Dios siempre es un fracaso. Usted no puede servirle a Dios en santidad separado para Dios si usted no tiene el poder del Espíritu Santo residiendo en ti. Puedes intentarlo. Como San Agustín que fue al desierto y se trepó ahí arriba en un palo y ahí arriba ayunando y todo vivía. En recoleto, recogido en ese lugar y él después escribió y dijo que el lugar donde sentía mayor tentación fue cuando estaba solas. Nadie cerca de él, ahí en ese alto donde estaba viviendo una vida de recluto, una vida así como austero. De austeridad. El problema de nosotros hermanos no es tanto con lo que hacemos, sino lo que está trabajando aquí. Diga amén. Diga amén o diga o mí, pero diga algo amén, aleluya. Diga pégame pastor. No, no quiero pegarte. Es la palabra que nos juzga hermanos. No soy yo. Hay que tener cuidado. Porque uno puede estar aparentando que está sirviéndole a Dios. Puede fingir, pero cuando viene bien el momento de la lucha, la prueba, la batalla y cuando es tiempo para vivir en santidad y apartarse de este mundo. Solo puede hacer eso usted con el poder del Espíritu Santo, residiendo en usted. Tienes que vivir en el Espíritu y no en la carne. Porque si vives en el Espíritu no vas a satisfacer los deseos de la carne. Vas a satisfacer los deseos del Espíritu. Vas a vivir sometido al poder del Espíritu Santo. Amén. Para vivir en santidad necesitamos tener el Dios Santo viviendo en nosotros. La ley nos demostró las normas requeridas de nosotros, pero el Espíritu es el medio que nos ayuda a vivir esas normas. ¿Por qué? La letra mata. Más el Espíritu, ¿qué? Da vida, da vida, vivifica. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora la segunda vez que Dios escribió, escribió en Daniel capítulo 5. Versículo 5 dice, en aquella misma hora salieron unos dedos de mano de hombre. Y escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del Palacio Real. Y el rey veía la palma de la mano que escribía. Este rey Belsasar estaba festejando cuando aparecieron los dedos de la mano de Dios y comenzaron a escribir un mensaje sobre la pared de su palacio. De repente la fiesta se paró, el semblante del rey cambió y se le temblaron las canillas. Había usado los vasos de oro del templo en Jerusalén para que sus príncipes y sus esposas y concubinas en la fiesta tomaran de esos vasos separados y apartados para el servicio de Dios. Y así burlándose de Dios y por eso Dios lo juzgó. Dios lo juzgó. Hebreos 10.31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Gálatas 6.7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado Belsasar. Belsasar, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará que corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará que vida eterna. Belsasar, puedes burlar de los dioses falsos, pero no puedes burlarse del Dios eterno, el Dios viviente. Daniel 5.25 dice, y la escritura que esculpió es, mene, mene, tekel, uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pasado ha sido el, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. En esa misma noche, esto sucedió. Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Hebreos 9.27 dice, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Dios, usted y yo vamos a morirnos si Jesús no viene a recoger la iglesia, si demora y si tiene paciencia todavía, esperando que las almas se conviertan a Él. Gloria al Señor. Él solo sabe cuándo es ese tiempo. Dios, usted va a morir, yo voy a morir, todos vamos a morir. Algunos estamos más cerca de la muerte que otros. Algunos somos jóvenes y no creemos que nunca vamos a morir. Algunos somos jóvenes y no nos duele nada. Pero algunos ya tenemos los años encima y nos duele todo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Es establecido. Es ordenanza de Dios a que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, ¿el qué? El juicio. No se puede burlarse de Dios. Lo que siembras, cosechará. Si no lo cosechas en esta vida, lo cosechará en aquella. Si yo fuera el diablo, yo le diría a la gente que hay mucho tiempo. Hay mucho tiempo. Despreocúpate. Hay mucho tiempo. No tienes que arreglar cuentas con Dios. No tiene que cambiar su vida. Tienes tiempo todavía. Mucho tiempo todavía. ¿Cuántos han visto que muy pocas veces mencionamos el infierno? Yo recuerdo una vez cuando estaba comenzando a predicar, prediqué un mensaje sobre el infierno. Y después del culto, el pastor se me arrimó. Yo estaba muy joven. Se me arrimó el pastor ya con mucha experiencia. Me dice, mano, una palmeada en la espalda. Buen mensaje. Bien trazado. Muy bueno. Pero la próxima vez que metes a la gente en el infierno, sácalos antes que terminen. Así me dijo. Y caí en cuenta que sí, cuando uno predique del infierno, no tiene que solamente meter la gente en el infierno. Déles una salida también. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Jesús es la salida. Jesús es la salida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Pues hoy por hoy los pastores, y me incluyo, a veces solo hablamos de las bendiciones de Dios. Lo que Dios puede darte. De cómo Dios puede bendecirte. Y este que es el plan de Dios para tu vida, para que hagas grandes cosas y no sé qué. Que el otro, que el otro. Pero muy pocas veces. Aquí una vez vino el hermano Perdomo. ¿Cuántos se acuerdan del mensaje? Sobre el infierno. El altar estaba lleno. Que no habían escuchado ni un buen ratito acerca del infierno. Bueno, si yo fuera el diablo, yo estaría promoviendo esa idea, ¿no? No, el infierno no existe. Dios es un Dios de amor. Un Dios de amor jamás enviará a la gente al infierno. ¿Cómo va a juzgar Dios? No, el infierno no es popular porque Jesús lo mencionó trece veces. Trece veces, Él. Él no tenía pelos en la lengua para hablar. Él sí decía, Él habló del infierno. Yo quiero que usted esté preparado. Yo quiero preparar mi propia vida también, mi propio alma. Yo tengo que salvarme también. Yo no quiero estar tratando de buscar a otros y mi propia casa está en desarreglo. Como el hombre que tenía las goteras en el techo. En vez de subir arriba a arreglar el techo, agarraba un cubo, una olla o algo. Y cuando comenzaba a llover, las goteras comenzaron. Él iba corriendo, apañando agua. Cubo aquí, otro cubo acá, otro acá. Y gotera por todo lugar, la casa se le estaba cayendo encima. Y a veces la casa nuestra se nos está cayendo encima. Y queremos ponerle un parche o remendar. Y Dios dice, necesitas ir al grano donde está el problema y arreglar su corazón conmigo. Amén. Aleluya. Cuánto dan gloria a Dios. Y eso es del pastor para abajo. Todos tenemos que arreglar cuentas con Dios. Y todos vamos a dar cuentas a Dios. Después de la muerte viene Él. Dios lo escribió para Belsasar. Para hacernos entender, hermano, que con Él no podemos jugar. Dice la Biblia en Juan 5.28. No os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Ecclesiastes 12.14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. Juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. El hombre que encubre sus pecados no prosperará. Tal vez podemos esconder los pecados del uno al otro. Pues yo no sé, como pastor, yo no sé todo lo que está pasando. Solo usted sabe cómo está su corazón con Dios. Y solo yo sé cómo está mi corazón con Dios. Yo tengo que preocuparme de mi propia salvación también, al igual que usted. Por eso yo tengo hombres de Dios que hablan en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Yo tengo varios varones de Dios que estoy en contacto con ellos. Y ellos me hacen preguntas. Manoán y esto y esto y lo otro y aquello. ¿Cómo estás así? ¿Cómo estás en esto? Tengo que responder a esas preguntas y hacerlo confiando en Dios que ellos, amén, van a orar por mí. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o mala. El primer dedo de Dios escribió la ley. El segundo dedo de Dios escribió juicio. Pero el tercer dedo de Dios escribió gracia. Juan capítulo 8, 1 al 11. No lo voy a leer por la hora que ya es. Nadie puede decir con seguridad exactamente lo que Jesús escribió en la tierra. En el piso del templo ese día. Algunos dicen que Jesús escribió los pecados de los acusadores de la mujer y por eso se callaron. Fue agarrada esta mujer en el mismo acto de adulterio. La llevaron tal vez desnuda, semi vestida, arrastrada. La iban a apedrear. No sabemos realmente qué es lo que el dedo de Jesús que es nuestro Dios escribió en la tierra ese día. Pero yo sí sé lo que significó para esta mujer. Significó. Amén. Su gracia y su misericordia y su perdón. Eso sí puedo decirle. Eso sí puedo y creo que afirmarlo. Lo que escribió en el corazón de esta mujer que fue tirada a sus pies. Ahí en el polvo del piso del templo. Ese mismo Dios que escribió la ley definiendo el pecado. Y el mismo Dios que escribió el juicio para aquellos que voluntariamente violan su ley. Ese mismo Dios que escribió la gracia y perdón y misericordia al corazón de esta pobre mujer. Amén. Primero de Juan 2.1 dice. Primero de Juan 2.1 dice. Había violado la ley. Había violado la ley y la ley decía que ella debía ser apedreada. Y estos religiosos la llevaron al templo y la iban a apedrear ahí delante del Señor Jesucristo. Si alguno hubiera pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación o la silla de misericordia por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo. Amén. Esta mujer había violado la ley de Dios. Había cruzado los límites que Dios había impuesto. Merecía el juicio escrito en la ley. Sus acusadores citaron la ley. Y decían que debía ser apedreada. Juicio. Pero es en ese momento exacto que Jesús se agachó y escribió diciendo. Amén. Él habló. Estaba escribiendo y a la vez hablando. Él que de vosotros esté sin pecado. Sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y de repente uno por uno dejaron caer las piedras. Y se fueron porque ellos sabían que Dios manifestado en carne, Jesucristo, había revelado a ellos mismos sus propios pecados. Amén. Aleluya. Y se sintieron condenados y ellos se fueron y dejando a Jesús. Dice. ¿Dónde están tus acusadores? Se han ido. ¿Dónde están tus acusadores? Yo tampoco te condeno. Vaya. Y no. No. Peques más. La gracia no da a uno. El derecho de ir pecando. No se puede jugar porque dice Pablo, si usted juega con la gracia de Dios, usted está frustrando la gracia de Dios. No podemos jugar con su gracia. Es un Dios de misericordia, pero es un Dios de leyes también. Es un Dios de misericordia, pero también vendrá el juicio. Amén. Aleluya. Pónganse en pie, hermanos. Nadie tiene derecho de desautorizar o de poner la gracia de Dios. Quiero decirle que sin la gracia de Dios estamos ya culpables, acusados. Sin su gracia nuestros pecados claman por juicio. Sin su gracia moriremos sin esperanza. Sin su gracia estamos destinados al infierno. Pero Dios manifestado en carne se agachó y escribió una tercera vez. Y por su gracia usted tiene perdón. Yo tengo perdón. Tengo una nueva oportunidad. Y usted tiene una nueva oportunidad también. No debemos desaprovechar las veces que estamos en este lugar. Cuando Dios nos habla. Cuando Dios nos deja saber que hemos, le hemos ofendido, hemos violado. Sus, sus, sus leyes, sus mandamientos escritos en la palabra de Dios. Ahí es cuando podemos acudir al Señor. Amén. Dice la Biblia, la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó, la gracia. Oh, aleluya. Juan dijo, porque la ley por Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y me gusta para terminar este texto. Tito 2, 12 al 14. Enseñándonos que renunciando a la impiedad. Diga, renunciando. La impiedad y las concupiscencias mundanas. Vivimos en este presente mundo. Sobria, justa y piadosamente. Aguardando aquella esperanza bienaventurada. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Y Salvador Jesucristo. Quien se dio a sí mismo por nosotros. Para redimirnos de toda iniquidad. Y purificar para sí un pueblo peculiar. Celoso de buenas obras. Usted y yo somos pueblo de Dios. Y la Biblia dice. Que Dios está purificando para sí. Un pueblo peculiar. Y esa palabra peculiar no es raro. Significa que pertenece a Él. Es suyo propio. Él está purificando un pueblo para Él mismo. Para Él mismo. Somos el pueblo de Dios. Sí, el pueblo de Dios no es perfecto. Hay. Hay cosas en el pueblo de Dios. Pero. Su misericordia, su gracia, su alcance de cada uno de nosotros. Solo tenemos que decidir en nuestro corazón. Y vamos a dejar que el Señor nos purifique mediante el Espíritu Santo. Por eso yo no puedo empatizar lo suficiente la necesidad de usted entrar en la presencia de Dios. No guarde rencor en contra de nadie. No deja que esas cosas se mueven en tu vida. Te van a destruir. Van a destruir tu matrimonio. Van a destruir tu familia. Van a destruir. Van a destruir tu familia. Van a destruir tu familia. Van a destruir tu familia. Van a destruir tu propia mano. Hubiéramos hecho un gran error. Ten paciencia, hija. Ten paciencia, hijo. Ten paciencia. Deje que Dios obre. Deje que Dios trabaje. Deje que Dios ore. Porque su oración va donde tú no puedes ir. La oración suya llega donde usted no puede ir. La oración suya rompe barreras que usted no puede romper. Hay poder en la oración. Por eso el diablo nos pelea tanto para que no oráramos. Él sabe que si este pueblo no ora, si yo no oro, si usted no ora. Él va a hacer lo que él quiere hacer. Pero este pueblo que se pone a orar y a clamar a Dios. Usted se clama y clama al Señor Jesucristo. Amén. El Señor le va a dar la fuerza para que tú sigas adelante. Vives una vida y que seas pueblo de Dios. Pertenecer al Señor Jesucristo. Cierren sus ojos. Gracias te damos. Levanta sus manos al Señor Jesucristo. Levanta sus manos al Señor. Yo sé que ya pasamos las nueve, pero... Levanta sus manos al Señor Jesucristo.